La banda se pone en atención para continuar, Julio. Mucha gente acudió a las elecciones. Algunos ganaron, están celebrando, otros perdieron y están pidiendo que le devuelvan lo que entregaron a la militancia. El caso de Manabao. Un candidato ofreció a Blu, Parilla, Cemento y Sin para que votaran por él. Inmediatamente salió el primer boletín, él perdió y fue a buscar su Blu. Mírenlo aquí. Lo fue a buscar, escuchen. Voy recogiendo los bloques, dije que a nosotros pedimos. López Remedita. Eso es aquí, el Mato del Limón. Ok, él le están quitando los bloques que le dieron. Pero no solo eso. Pero ¿quién le dio bloques? Un candidato a regidor. Un candidato, ¿cuál candidato? Un candidato a regidor de Manabao. Vamos a decir los nombres. Está bien, ya perdió. Ok. Perdió. Le quitaron los bloques. Cojan los bloques. Cojan el pica-pollo, cojan los cuartos y voten por el que usted quiera. Sí, eso fue. Eso no fuera lo ideal, ¿eh? Eso fue lo que pasó. Pero. Él fue a buscar su Blu. Pero más crítico fue el caso de Moisés en Cambita. Ah, el audio. Ciento de miles y ya usted sabe. Pero nada para adelante. A aquella persona que me tomaron el dinero en una forma de burla. 60 mil pesos invirtió. El día. Diciendo que iban a votar por el mundo. Ese día. El señor se lo multiplique. Porque no es posible que un candidato como yo. Yo no entiendo por qué regidores, porque 60 mil es poco. Pero hay muchos que invierten muchísimo dinero. ¿Cuánto gana un regidor? Dependiendo la demarcación. Yo quiero. Yo quiero. Como es un cuadro. Un cuadro es fácil, es fácil. Por ejemplo, esa demarcación, un regidor, no pasa de ganar 60 mil pesos. Pero por cada aprobación de una bomba de gas. Por ejemplo. Le da 50 o 100 mil pesos. Por cada aprobación. Hace una inversión. Coge prestado, ¿a qué va a la cosa? A servirle a la comunidad. A servirle. A servirle. A servirle a la comunidad. Una transición. Vamos a continuar. Se pide una transición para el cambio temático y barro.